Así es, porque yo soy madre, entonces yo ya tengo una idea, yo ya sé que es que lo tenga. Yo ya soy madre, entonces yo soy como Leona, cuando se refiere a mi hija o que alguien se acerca a ella o quiera hacerle daño, se las van a ver duro conmigo, cosa que antes era muy tranquila, pero ahora sí soy tremenda. Oye señora, gran proyecto, ¿cómo se siente también? Porque es un proyecto con causa para evitar que la trata de personas... Increíble, increíble, nos tardamos, nos tardamos de verdad, y estoy muy contenta de poder participar en un proyecto así, y siempre contarán conmigo, porque esto lo hemos vivido, yo empecé en este ambiente muy jovencita, como ustedes ya saben, yo sé lo que es y he sentido todo este tipo de situación, entonces estoy muy contenta de poder participar con Carla Estrada, que es la máxima directora productora que hay, nos dirigió, es una gran amiga, en un proyecto tan lindo, con tanta gente tan, tan, tan padre. Señora, usted convivió con Gloria, ¿cómo fue plantear el personaje de su mamá? ¿Qué consejos al final o qué coacheo le dio? Increíble, porque si me coacheo, me decía a mi mamá, es así, ella reaccionaría de tal forma en esta escena. Usted ya me platicaba cómo era, cómo debía interpretarla, entonces fue padrísimo, la verdad. ¿Cómo le hicieron para esa preparación? No, nunca tuve la posibilidad, todo fue directamente con Gloria. Muchas gracias señora Fernanda. Más que suficiente, muy contenta. Gracias señora, quiero hablar. Gracias a ustedes y gracias. Gracias.